Música 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 Estamos en Tuk Tuk, que he venido a ver las rehojas que hay y os voy a enseñar la selección de prendas que he elegido para mi hija. Bueno, pues empezamos por el día, me encantan los vestiditos, los colores que tienen para la piscina, lo he elegido a juego con un bañador muy bonito y unas sandalias que son una cucada. Y si refresca es que este chubasquero ya lo tenía yo fichado, me encanta el amarillo y es que es precioso. Entonces pues nada, esta es mi selección en Tuk Tuk.